¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en FATVideos y vas a aprender la cápsula con tu amiga Fabi ¿Cómo están? Bonita tarde Mira, les mando un saludo a todos mis suscriptores y suscriptoras que han creído en mi canal También a todos los países y ciudades que ven mi canal, se los agradezco Y bueno, además recuerden que estás en FATVideos y estás aprendiendo la cápsula con tu amiga Fabi Dale like, haz crecer mi canal, mandame tu pulgar arriba y tu comentario Para que tengas videos bonitos, videos de calidad Con un like bueno tuyo, haces crecer mi canal aún más Mira, de hecho esta cápsula te voy a mostrar mi pie de limón Ya hecho, ya lo metí al congelador Ya las dos leches, tanto la evaporada como la lechera como el jugo de seis limones Ya se fragmentaron bien, ya se unieron Igual la galleta también ya se unió Ok, entonces te voy a compartir con esta palita Vamos a ponerlo, mi pie Ve, que rico se ve este pie Te lo presento Tiene como cuatro capas de lo que son, tanto de galleta molida como de galleta entera Esa galleta sabrosita, verdad, esta galleta maría Que la, pues la ocupas para muchas cosas Entonces, ve, que sabrosito está Mis amigas y amigos de YouTube Esto, pues yo se los hago con mucho cariño Y se los presento porque yo creo que vale la pena, verdad Entonces, lo que vamos a hacer Mis amigas y amigas de YouTube Ya fue por una cucharita Entonces, vamos a partir este suculento pie de limón Y ve Parece un pastel Y bueno, lo voy a probar Esto está delicioso En cápsulas anteriores te voy a decir cómo lo hagas Qué es lo que le debes de poner, verdad Porque ve, está suculento Tengo mis manos limpias, ve Está duro Así debe estar tu pie de limón Duro Para que cuando tú lo vayas a presentar con tu familia No lo presentes aguado Porque todo se deshace Entonces, ve Qué rico se ve mis amigas y amigos de YouTube Este es un video corto Pero yo creo que van a aprender Para que lo hagan en fiestas Para que lo vendan Para que se lo compartan a sus familiares A su esposo A sus amigos Con toda la familia Acuérdate Estuviste en FAD videos Aprende otra cápsula con tu amiga Fabi Quítense el estrés Vivan felices Y acuérdate que la terapia Es la sonrisa del ser humano ¿Verdad? Nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Bye Bye Gracias.